Ey, ey, es VR, video de líneas, en el beat, en la producción, en la mesa y en el video, en todo loco Traigo ritmo en la comparsa, son diferentes zones a las decisiones malas, como pongo soluciones Si le pongo una pausa y me la pienso en mis acciones, eso hace que recaiga o solo hace que retome No me joden, no me comen, esos comen, son consejos, solo joden Ya me tacharon de ciego y mira el arte de Beethoven, no me roben, ya saben como es el rubio en el área del penal Que agarre estas actitudes y por eso no me marques, que defensa ponga un 4, aquel raro que azul juega para el mismo cuadro Lo supe y no me abro, siempre abierto para el trence, desde el 2014 sin trampita se me tuerce Siempre estuve soldado, lo hace falta que refuerce, a mi no me convence cuando hace que dude y piense Hay batallas donde hay chance y hay otras donde te pecen, mejor corre como Fores, pero córrele con suerte Casi nadie me conoce, pues mi instinto es la cautela, siendo guardia de ojos rojos dentro de esta ciudadela El fantasma de esta obra cuando se cierra la tela, es oscura su textura, nunca se hizo a luz de velas Las favelas, estos barrios, nada nuevo que te cuente, es un lado olvidado del poder de un continente Pues la vida se termina por contratos o pendientes, tú te vendes por las perlas o una perra con pendientes No hay pendientes ni estimado, aquí solamente un fallo, si no canta a la quinta ya no canta, yo lo callo Pues al tiro con el giro que ya está cualificado, si una baja corta el cuello, esa escuela se ha afilado Nunca es bueno que en patines se le pongan a Sansón, ni le cortes la melena al que un día fue un rey león Estos rappers no te lloran con tus rolas de buchón, mejor van y se seducen con botellas si hay alcohol Voy a darle kill a tu perra, un skill, siempre cargo con skill, por eso río de tu espíritu Dame, dame el mic, dame el mic, no estás hecho para el tis, menos para el pip El respeto no se compra, compa menos esos bits, más estúpido que risa, aún no eres feliz Caminas sin horario, luego me hablas del street, mucho pinche barrio, pero nada que pueda abducir Salieron del armario y esos Mario no son venes de ti, les falta ingenio, no embona ni jugando a Tetris Sus titulos son nulos contra este instituto, el peso va en bruto, puto aprende a ser astuto De cara al error, como ya que palador, vine a ser un desmadre, como el pecador No soy la solución, mucho menos salvación, pero tengo precisión y el lápiz condición Mierda bien espesa, conciencia como brea, mejor vea y no lo crea, falsos en toda la acera Tú que esperas, de a de veras, ya quisieras, semecena, ser del grupo de las fieras Lo que dieras no son gemas, solo piedras, lo mi espera, tú eres presa No eres oro, solo flemas, ni aunque el puto miras fueras Pura sangre en el desfase, caballos de otra clase, patada en cada frase Etiquétame, raflaura en el knockout, en los compases Témesis pa' tus compases, visión de Sócrates Traigo puesta la del 10, mejor mira bien tus pies, que por la boca cae el pez Iluso sin criterio, en lo tuyo no hay misterio, tus skills de cementerio En tu gremio no hay ingenio, vas de genio con un precio Das un tercio, no seas necio, tu rap una defesión Nunca crecio, no es desprecio, no presumas tu madera porque soy un puto incendio Triple dos, el crew de odio, la escuela de los borrachos y viciosos Es el Santos, negro, es el Santos, ajá, ajá Su team rapea berrinches, son timbiriche, son pura farsa Sara Bambiche con la técnica del César Tomo el sol como Siniope, esto se va y regresa Antes que Dios se oculte, técnica rinde cultos Rap del bueno cargo un culto, escucho insultos De volada lo sepulto, no traigo música ligera Muero como Cerati, insulta a mi pandilla y se la come gratis Capichi, hago que todo barrio se atice Ficti, ficti, que esta lengua se deslice Traigo el elixir, tengo un flow como que eclipses Voy a prender la flama Clipper, tenemos el machete Cambia el control, un vergazo, aso chico pa' que mire quién soy Record de Bad Boy, pero no de Bad Boy Records Les vendieron el cielo y están comiendo estiércol Chico de Bad Boy, pero no traigo Un par gráforo se pueda hacer con la statement del César . Gracias por ver el ejercito